En el cielo las más brillantes estrellas y en nuestros hogares las lámparas más bellas. Miami tiene ese doble privilegio, su naturaleza y este sello, la GOPE. Los fabricantes de lámparas de más exquisitos diseños, tradicionales y modernos. La GOPE, los mágicos creadores de lámparas de ensueño. Una exclusividad de Pego Lamps, 5407 Southwest 8 calle en Miami, 1415 West 49 calle en Hialeah y Fantasy Lighting en el 10411 Southwest 40 calle Bell Row. ¡Gracias!